En la víspera del 12 de diciembre, fecha en la que la historia dice que la Virgen María se le apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, las calles aledañas a la basílica enclavada en el centro de la Colonia Independencia en Monterrey, lucían llenas. La Virgen María 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 La Virgen María